Ingresa, estampa folclónica navideña, nuevo amanecer de los hermanos rojas Pinchaca Bancadalita con la coordinación de Horacito Ponte y ahí están los hermanitos de Pinchaca Pinchaca y ahí están los señoras y señores, damas y caballeros la presencia de la estampa folclónica navideña, nuevo amanecer de los hermanos rojas Pinchaca Bancadalita el próximo 22 de enero en el maravilloso escenario del complejo estrella Pinchaca Bancadalita de Huacita llegan los eternos y considerados guapos del centro flamantes de Huacayo Bancadalita de Ucocamaru Rocita de Guaribaba, García de los Andes Angélica Bama, Rocía del centro, espectáculo de primera 22 de enero con la estampa folclónica navideña, nuevo amanecer, hermanos rojas Pinchaca Bancadalita con complejo estrella y ahí están los aguantitos de Pinchaca nos encargan sus saludos y felicitaciones a viajeros de Ando Santo ahí están los aguantitos señores y señores y ahí están, viajando de costado, compartiendo la alegría, la felicidad en esta hermosa noche noche de felicidad y alegría con la presencia de la grama orquesta inconclusiva y desde Huacayo y desde Hidro 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!